Es el agua, es la seguridad, son los servicios públicos, acaba de eliminar los contenedores en el municipio para entrar al bolseo. Es más molestia, incluso los trabajadores se han quejado conmigo, los propios trabajadores de limpia, de que tienen que andar calle por calle y casa por casa recoleccionando la basura, haciendo más pesado el tráfico en el rincón porque los camiones van parándose por las calles. Yo no sé cuál sea o cómo haya hecho su consulta para hacer esto de la recolección de basura y muchos temas que se tienen que estar observando y que se le tendrían que cuestionar al presidente municipal. Yo creo que nadie, eso lo hizo a criterio propio. Debido al desabasto de agua que hay en Rincón de Romos, mucha gente en Rincón de Romos ha tomado la decisión de no pagar ya el agua. ¿Por qué? Porque si usted tiene seis meses que no hay agua en su casa y no le llega un recibo de mil pesos, dice no, pues yo no pago, ahí quédate. Entonces es un círculo vicioso que se ha hecho ahí, de que el usuario dice yo no pago porque no tengo agua y el administrador, en este caso que es la presidencia municipal o el OAPA, el organismo operador, te dice no, pues no te mando hasta que no pagues.